En este mensaje no le voy a traer algo tomando como dirección un texto bíblico, sino será un pequeño y corto mensaje directo hacia su conciencia, la conciencia humana, el alma, a su ser. Y es que he estado observando todo el material controversial que hay ahorita en el internet acerca de las religiones, acerca de las controversias de las religiones, acerca de los debates de las religiones, que unos aquí queriendo tener la verdad, otros interrumpiendo a otros en su servicio, otros aquí. Es un escándalo y los feligreses reaccionando a todo ello como ovejas, como ovejas, reaccionando sin el más mínimo conocimiento de en realidad lo que está pasando. A veces peleando por ver quién tiene la verdad, queriendo uno, queriendo hacer que da en ridículo al otro, uno queriendo imponerse diciendo que él tiene la verdad. Y peleando por la verdad, queriendo o queriendo vernos sabios, estamos viendo toda la ignorancia que tenemos como humanidad, como humanos, todo lo que falta, todo lo que falta para poder entender y toda la ignorancia que está dentro de nosotros. Queriendo enseñar verdades que no entendemos. La verdad, quiero decirle, amigo, que me escuche es mucho más compleja de la que usted puede imaginarse. Por eso a veces en nuestra ignorancia nos hace fácil dar juicios y decir yo tengo la verdad. Justo lo hacemos por el hecho de no conocer la verdad, ni lo profundo que es la verdad, ni lo complejo que es la verdad. Quiero decirle que todos esos que gritan, que se pelean, y que aquí, que esto y que el otro, y que están insultándose, denigrándose uno al otro por religiones, cuando yo puedo ver eso, me da tristeza en mi corazón y veo a qué nivel estamos todavía como humanidad, peleándolos por una religión, por una creencia, por una creencia religiosa. Y cuando gritan, me da a entender, o se pelean, o entran en pleito nosotros como humanos, como hermanos, que estamos habitando esta tierra, como personas que Dios vino y puso la humanidad en este globo y nos encerró ahí, y a todos nos está viendo, y a todos nos toma por igual. Y peleando aquí nosotros por una religión. En cierta ocasión, había un muchacho, es una anécdota, había un muchacho que tenía a su padre, y en ese tiempo no existían los carros, solo era carretas y jaladas por bueyes. Entonces el muchacho fue con su padre al lugar donde pasa la carreta para ir al pueblo a hacer las compras. Y el camino donde pasaba la carreta, la carretera salía del bosque. Entonces cuando el muchacho estaba sentado con su padre, de repente escucharon que venía una carreta. Y le dijo el muchacho a su padre, papá, prepárate que nos vamos. El padre ahí sentado le dijo, hijo, no lo vamos en esa carreta, está llena, no hay espacio para nosotros. El hijo dijo, ya le falla la cabeza, ya ni la ha visto y está dando su juicio y sentencia. Cuando pasó la carreta por el lugar, efectivamente estaba repleta, no se podía subir ni un zancudo a ese lugar. De repente venía la siguiente y el hijo dijo, ahora sí, prepárate, papá, en esta sí nos vamos. Y el papá le dijo, no nos vamos en esta, esta viene más llena todavía. Cuando pasó la carreta, en el lugar estaba, ya no podía, no cabía absolutamente nada. Y el hijo quedó sorprendido porque como el papá las dos veces te había tenido razón. De repente venía la otra y dijo, papá, dime tú ahora, porque ya, ¿para qué te digo algo yo? Si me vas a contradecir y vas a tener razón. Le dijo, hijo, prepárate que en esta sí nos vamos. Cuando llegaron, pasó la carreta por donde ellos sí, efectivamente estaba vacía, se subieron y se fueron. El hijo anduvo con eso preguntándose a sí mismo, en su cerebro, cómo el papá había tenido esa sabiduría de saber. Desde antes de ver la carreta que venía, las dos que venían llenas y la que venía vacía. Cuando llegaron a la casa, cuando regresaron del pueblo, el hijo no aguantó aquello y fue y le dijo, Papá, quiero que me digas cómo le hiciste, qué fue lo que, en qué te basaste o cómo fue, porque estoy sorprendido, estoy admirado. El padre le dijo, hijo, cuando la carreta está llena, no tiene espacio, no tiene tiempo, ni tiene la amortiguación para venir haciendo ruido. Ya viene suave porque viene cargada. Cuando una carreta no tiene carga, está vacía, viene haciendo mucho ruido justo por no traer nada. Y es lo que pasa con esta gente. Es lo que pasa con esta gente. Si usted quiere conocer el ignorante y aquel que en realidad no conoce la verdad, es aquellos que gritan y que se pelean, que dicen que tienen la verdad. Y son muchos. La humanidad está hecha de insensatos en un 99%. Bienaventurados aquellos que conocen una parte de la verdad. Y a la hora de conocer la verdad, empiezan a ser más sabios y empiezan a refrenar más la lengua en lo que se tenga que decir, sin importar en lo que crea. Se dice más tranquilo y con más pensamiento antes de que salga la palabra de su boca. Usted puede ver todo el desorden que hay, casi llegando a los golpes, por quién está correcto en lo que cree. Cuando yo veo esto en tristeza, recuerdo lo que ha pasado anteriormente con las religiones. Y quiero decirle de antemano a Dios, no le importan lo más mínimo las religiones. Dios no necesita una religión para salvarlo. Usted es lo único que necesitaba para salvar a la humanidad, era enviar a su hijo a morir en la cruz. Todo lo que necesitaba. Y no necesita de ninguna religión. Las religiones han sido toda la vida, y usted puede ir a la historia, un instrumento de Satanás para derramar sangre de humanos. Y el único interesado en derramar sangre humana es Satanás. No sé por qué cuesta tanto entender esto. No sé por qué está tan ciega la humanidad que no puede entender algo tan simple. Y así quiere explicar, así quiere explicar todos estos enigmas de la Biblia. Así quiere explicar todos estos secretos de la Biblia. Si no puede entender algo tan simple como esto, ¿qué le dice que va a entender la palabra de Dios? Si usted recorre la historia, usted se va a dar cuenta de las religiones, lo que han traído y lo que siguen trayendo. Es destrucción y derramamiento de sangre. A veces cuando veo todas estas cosas, yo digo, qué fácil está, o qué tan cerca está de que pueda haber otra santa inquisición. Está simple de comenzarlo, cuando veo a todos estos peleándose de esa forma. Y quiero decirle a usted, el Señor no necesita de ninguna religión para salvarlo. Usted, si quiere salvar su alma, si quiere salvar su alma, preocupe por su alma. Preocúpese por su alma. Que cada quien dará cuentas a Dios por su alma. Yo me preocupo por mi alma y trato de estar a cuentas con Dios y trato una cosa así, de tomar el mapa que ha dejado que es su santa Biblia. Y no necesito de nadie más, ni de una religión, ni de nadie más para ser salvo. Solamente de Jesucristo y su palabra, que es la que me enseña cómo guiarme. Yo no necesito más. Ni necesito estar peleando con usted. Ni necesito estar... Si usted un día siente la necesidad en su corazón de buscar de Dios, su alma lo va a guiar a buscar de Dios. Y usted va a buscar sin que yo lo esté ahí tratando de convencerlo. Sin que yo esté tratando de... De cambiarlo a usted. Porque yo no puedo cambiar a nadie. El que lo cambie es Cristo, el Espíritu Santo. Así que es ese trabajo. No yo. Eso no es mi trabajo. Yo no tengo por qué pelear con usted. Usted es mi hermano. Y yo soy su hermano. Yo soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Sé que no falta alguien que esté esperando ahí para tratar de corregirme inmediatamente. ¿Para qué? Para sentirse superior y decir, no. No todos somos hijos de Dios. Unos somos criaturas, otros hijos. Otra vez para llevarlo a la controversia. Yo quiero decirle nomás a usted. Preocúpese por su alma. Si usted cree que su alma es de gran valor, preocúpese y busque la verdad. Si usted es insensato y cree que en cualquier lado puede ir al cielo, hágalo. Y si usted cree que donde usted está, está la salvación, siga donde está. Después de todo, usted entregará cuentas por su alma. No yo. Yo no voy a entregar cuentas por su alma. Yo voy a entregar cuentas por mi alma. Entonces, el que tengo que preocuparme soy yo por mi alma. Si todos nos preocupáramos en una forma personal por nuestra alma y nuestra eternidad, yo le aseguro que nadie estuviera peleando ni nadie estuviera viendo quién tiene la razón y quién tiene la verdad. Solamente todos buscáramos de Cristo y todos fuéramos hermanos y todos hubiera una hermandad. Pero no, nosotros no buscamos eso. Nosotros lo que buscamos es quién tiene la razón y cómo doblegar al otro. Cambiemos. Busquemos a Dios por nuestro bien y porque Él es nuestro Padre y Él nos ama. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo guarde.